Fantas más vuelan en la oscuridad Gatos negros con gran habilidad Murcielagos en la eternidad Fiestas llenas de complicidad Las noches frías de misterio Nos llenan de un gran imperio Risas y gritos de criterio En este festín tan serio te Octubre monstruoso, octubre monstruoso Con tus series favoritas es grandioso Con el hechizo podrás jugar Travesuras que te harán gritar ¿Quién sigue? ¿Los asusté?